El Delegado Municipal de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Chiclana, José Alberto Cruz, y los representantes del Centro Educa, Félix García y Ana Isabel Chávez, han presentado las actividades previstas con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el próximo sábado 3 de diciembre. Según ha indicado el delegado, este Día Chiclana se convertirá en referente nacional de la visibilidad y concienciación sobre la discapacidad con un evento muy especial, el autismo contado en primera persona, que tendrá lugar en el Centro de Iniciativas Juveniles Vox a las 10 de la mañana con entrada libre hasta completar aforo y que contará con la participación de los divulgadores autistas Beatriz de Caralt e Ignacio Pantoja. Vamos a tratar el tema del autismo como pilar central en este año porque el pasado mes de octubre el Consejo de Ministros aprobó el nuevo baremo que evaluaba los diferentes grados de discapacidad. Hasta entonces, hasta esa nueva aprobación del Consejo de Ministros, el baremo quedaba desactualizado de cara a las personas con TEA, con el espectro autista, sin déficit intelectual porque no se podía evaluar o era mucho más dificultoso, mejor dicho, poder evaluar y poder, por tanto, visibilizar con las políticas adecuadas a las personas que tenían TEA pero que no tenían ese déficit intelectual, lo cual lo complicaba a todos muchísimo. Ahora, este nuevo baremo va a ayudar a muchísima gente en España porque sí que se va a tener en cuenta la realidad y el día a día, cómo lo veo, cómo afecta las características del TEA en estos casos. Va a ser el caso de dos personas, de dos ponentes, dos divulgadores que tienen autismo y van a poder explicar qué ha significado para ellos, pues que anteriormente esa tardanza en poder evaluarles les ha significado una dificultad. Ahora, esto les va a suponer este cambio, este nuevo baremo, les va a ayudar mucho y encima va a poder ayudarles a ellos también a contar su experiencia vital porque su día a día lo vamos a escuchar en primera persona. Este evento no va a ser un evento como comúnmente venimos viendo en otras ocasiones en el que hablan la familia, hablan los profesionales, no, sino que va a ser los propios protagonistas los que van a contarnos su vida, van a contarnos, bueno, desde sus fortalezas como la memoria visual, su tenacidad, su lealtad, hasta también sus otras características, como la afectación de la cognición social o las conductas repetitivas. José Alberto Cruz ha recordado que hasta la aprobación del nuevo baremo de discapacidad, firmado el pasado mes de octubre por el Consejo de Ministros, el procedimiento para valorar y determinar el grado de discapacidad de las personas autistas estaba desactualizado y difícilmente facilitaba el reconocimiento de dicha discapacidad a personas autistas sin déficit intelectual. El nuevo baremo por contra reconoce el impacto que las características nucleares del trastorno del espectro autista tienen por sí mismas en la calidad de vida de las personas que lo presentan. Es por ello que este año la celebración del Día Internacional de las Personas Discapacitadas se centra en el trastorno del espectro autista. Nace de la necesidad de familias de personas autistas que tienen hijos pequeños, hijas pequeñas, con dos, tres años, cuatro, y que realmente no sabían muy bien cuál puede ser el futuro, con qué dificultades se pueden encontrar estas personas. Entonces, bueno, fruto de la necesidad de ellos surgió la idea de convocar a personas autistas y, bueno, no cualquier persona porque tanto personas discapacitadas o sin discapacidad, no todo el mundo tiene posibilidad de divulgar o no tiene esa habilidad. Entonces, pues buscamos en redes las personas que queremos que son más indicadas. En este caso, Ignacio Pantoja, que viene desde Madrid. Ha sido premio por Autismo España por la divulgación que hace del autismo. Y Beatriz de Caral, que viene de Barcelona. Son dos divulgadores autistas impresionantes y son muy comunicativos. Entonces, creo que va a ser un evento muy positivo en el que ellos van a contar su experiencia. Me gustaría recordar que el espectro autista es una discapacidad invisible y que parece que no se detecta tan fácilmente, pero tenemos que saber que una de cada 44 personas, según los últimos estudios, está dentro del espectro. Entonces, bueno, cuando pasáis por la calle, posiblemente veía muchas personas dentro del espectro autista. Lo que pasa es que realmente no sabemos cómo abordar las relaciones con ellos, cómo adaptarnos a ellos. Consideramos que la detección precoz es algo esencial para estos niños y niñas. Y, bueno, por eso el taller va dirigido a educadores y educadoras de la etapa de educación infantil, ¿vale?, de 0 a 6 años. Ahí ya se empiezan a observar los primeros signos de alerta desde los niños muy pequeñitos. Y entonces, pues vemos que es necesario que estos profesionales conozcan en profundidad el autismo, tengan claro cuáles son esas señales que pueden observar, sepan cómo informar a las familias, tengan conocimiento de los recursos que existen para estos niños para que puedan informar a las familias y guiarlas un poco en ese proceso. Igualmente, dotarlos también de herramientas, ¿no?, para saber un poco cómo trabajar con estos niños en el día a día para potenciar al máximo su desarrollo y para respetar también sus características, ¿no?, sabiendo, conociendo la condición del autismo en profundidad y sabiendo cómo potenciar el desarrollo, adaptarse a ello y proporcionarle todos los recursos que necesiten, tanto a los niños en sí como a las familias que están en el día a día con ellos.